Televisa Deportes presenta de la Liga Mexicana del Pacífico como el inmueble que es el atractivo de esta temporada para esta liga para este circuito por supuesto ya los aficionados disfrutando de estas nuevas instalaciones una ceremonia inaugural bastante atractiva por cierto y el ánimo el ambiente pues de lo mejor que se puede vivir en estos momentos en esta zona del país y les parece aquí les presento el color de este juego La noche del 12 de octubre Día de la Raza ahora también tiene historia propia para los habitantes del Valle del Yaqui la franquicia con más títulos en los últimos seis años la presencia de la máxima mandataria estatal engrandeció el acto inaugural del moderno parque de pelota la primera bola fue lanzada de manera simbólica y con jersey yaqui y gorra naranjera la gobernadora Claudia Pavlovich conservó la pelota de la ceremonia la cual dio por activada la temporada 2016-2017 de la LMP Sé que es una ciudad eminentemente beisbolera feliz por estar aquí por poder acompañar a toda la gente el estadio quedó pues precioso Desde la llegada disfrutamos la imponencia de su fachada en el interior el lleno total que se esperaba además de las autoridades que oficializaron la ceremonia inaugural en lo deportivo la figura de Luistian el lanzador cubano miembro del salón de la fama de los medias rojas de Boston en el centro del diamante esperando al serpentinero de casa para entregarle la bola del juego hasta que llegó Rolando Valdés este fue un momento muy emotivo Se cantó el play ball y Naranjeros presentó este line up con Smith, Eric Young Jr., Efraín Navarro Amador, Skoll, Luis Alfonso García, Rodríguez Gastelum y Flores el segundo bateador en el recién inaugurado estadio dio aviso de que quería ser el primero en botarla del parque dos pichadas después lo concretó para convertirse en el primer bateador en conectar home run en este nuevo estadio y dejar su nombre grabado en la historia que se comenzó a escribir entre la multitud alcanzamos a apreciar a unos ocho aficionados naranjeros y a otros pocos más por ahí rodeados de un mar de seguidores yaquis en el primer turno al bat de yaquis se presentó una jugada de apelación con el segundo hombre que entraba a la caja de bateo esto tras una gran jugada defensiva del veterano Chispa Gastelum que al final de cuentas prevaleció como out las bellezas de Cajeme no podían quedar fuera de este momento de fiesta beisbolera en el exterior permanecía el gran operativo de seguridad en estacionamiento y rutas de evacuación la afición disfrutó de un buen partido un duelo de picheo en un juego que avanzaba rápido y el ambiente no cayó aunque los visitantes marchaban adelante en la pizarra áreas al estilo de bar dentro del estadio apreciamos por ambos lados del inmueble la figura del boxeo bregonense Orlando El Cid y Salido estuvo presente y dándose tiempo para las fotografías con los aficionados Casey Hopson puso el 3x2 en la pizarra acercando a su equipo en el marcador además de convertirse en el primer yaqui en conectar cuadrangular en esta nueva etapa del club cayó el AU27 y los naranjeros de Hermosillo les echaron a perder la fiesta de apertura a los yaquis de Obregón ante sus más de 16 mil asistentes bueno de esa manera concluyó el encuentro con victoria para naranjeros de Hermosillo en este duelo inaugural los yaquis pagan de inmediato la visita este mismo jueves en el estadio Sonora es la cita para toda la afición de Hermosillo con la bienvenida para esta temporada de la liga mexicana del pacífico bueno con mucho gusto le llevamos estas imágenes desde el nuevo estadio de los yaquis de Ciudad Obregón con imágenes de Alejandro Vázquez Carlos Jota Noticieros Televisa Hermosillo